Sí Está cayendo Si no la quema Esta chula Mira Dejémosla ir Esta ya se va a ir Si no la agarras Esta ya se va a ir Si hay piso aquí en este río Mira Mira Ya no Ahí donde pueden Pasan a una gasolinera a comprar Unas dos bolsitas de hielo Hasta que le echen La agarró una Ahorita voy a llenar la chula Hasta que la llenen Me paré en una pero no la pude agarrar La ligerita de chiboleo Mira 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 Otra rica Que bonita Estas 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 Como a las 5 Casi vamos a ir saliendo Ahorita Tiene que llenar también la chula Que llevando Si al caso Tiene que llenar la chula Tiene que llenar la chula que llevando también Este bueno Este lo va a llenar también Esta no la vio usted pero yo le vi un perito aquí Está raro un perito Tiene que llenar la chula que le viva Esa es la chula que le viva tan dormido de tantas que me han dado que ando también hombre ya va a ver cuando saquen las chulas repletas si son chulas grandes las que andan ellos esta vez tiran un montón de tabo que sus 30 libras agarra cada chula y agarra 20 20 le digo porque ya las he llenado yo de parque levanta y chasca porque ya pesa a mi vida lo voy a entrenar para pescar también se le soltarán a chules elevar la mitad del pescado no pero no es de suelta solamente que no hubiera demasiado bolo había pateado mire me salto no hombre que sabe que no se pateó aquí y siempre brinca al ligerito y no le pone la pata no es de suelta espera que este cordel viene mucho y si se llega a la cordel me atarró ya no uy mire allá quedo mire que no hay tan mágil no mando yo deshonrollando el cordel mami en las meras orillitas la vioba si esperate mi amor hay hay tirate pedo esperate y yo me gusta que se tiren pedo diablo este caballo esta grande hermano hasta mi cuesta tira ahí esta la taratilla papi usted me aprende a pescar como yo papi yo al fin de tanto aquí aquí y quiénes enseñó esta pesca todo medio mundo fíjese que esta pesca uy mire esta pesca es de aquí de la zona porque no sabemos si en otras partes lo hacen yo creo que esta si bien pero pero esta pesca yo la han desarrollado gente ya mayor verdad la ha desarrollado y se la fue explicando a otros quizás yo ya pateado aquella la dejé yo me imagino que tuvo que existir una persona que se fijara y dijera ah la pie se entierra y hace burbuja como esta aquí que la había pateado yo aquí ya la dejé me la regué mirela ya no ya no mirela aquí en vez esta yo la que había pateado pero la hizo idéntica por lo que dije yo aquí veis veis ya agarramos una de una en una de una en una hay aquí lo hace leña el sol uno me dijo no anda pendiente mire uy aquí agarré la filapa y yo el jueves me rechazo me vine a pegar un trancazo en un palo aquí que me dolió uy es así ajá detrás te y mirar es así que no hay que no hay es así es así a no bueno No había fallado ni una hasta ahorita, agárrala, ni una había fallado, este es raro no la llegué, esta no la llegué, se le quedó afuera, no puede ser, ya voy para y no la toqué, y Willen no se movió de allá, mire todo, no estaba, hasta pedo estiraba la pedora, no estaba, solamente que se haya ido, que ahora vaya adelante chasca, si allá ya está bueno donde está Pachito, porque Willen allá anda otra vez, la mayoría de pescadores ya de fuera, como de esto como queda lleno de la chula, lo veo que lleva para el campamento mira, mira este pescado grande, guapote, no, ahí va a echar, no no, pues ya me vienen duro, mire como brincan, ya no tilapia es un verbo aquí, toca en la mañana, pues ya, con la teña se habían abatido, ¿no? no, pierdo que sea, no te salga por acá, ya no te salga por acá, que sea, es un gato, que sea, es un gato... ya se salga por acá, ya no te salga por acá, ya no te salga por acá, ya no te salga por acá, que ha elegido tu hermano va a echar un volado le traigo esperate se fue germo si hombre si viene otra lo dupla se fue que es tan bruto que quería pescado ese fue como nos iba a ir si dupla lo vino a traer ya no quieren ni para fiar esa si me engaña por vida que mejor me voy a estar acá ya voy no lo haya no lo haya ay dios mio pero no se haya mas grande un avestruz que un frijol pero no se haya le voy para la casa porque dije que me iba para la casa y nos la lleva papi colero llenate colero si esta cayendo si no me quede monton que chula hija una hija el piso lleva hasta la creí que en un palo había pegado y una tilapia fue la que pegó en la pierna no se vaya adelante no sea bruto no hay donde él va tirando no podemos adelantar al pescador es que caja de nadie, no se porcuna si bueno y cuantas saqué, 3 saqué de aquí? 4 ¿Ya la vi espantado papi? No, anduve lejos ya. Fui, este era el antílapia, fue así que no se pierde. ¿Venido Luis ya se juega? Sí, sí. Sí, ellos ya se salieron. Allá van. ¿Ya salieron todos? Sí, solo ustedes y William quedan. ¿Y Carlos? William creo que va para afuera. Ah, sí, William ya va allá. Creí que tortuga era esta que sumaba. Ya va para afuera William también. Ya llenaron. Ya llenaron. Por eso no está cachucha hecha con este tipo de tela para limpiar la cámara. ¿Eh? No, porque a mí me dan ganas de sumergirme pues. Taperro el sol. Para refrescarse un rato. Uy. ¿Qué diablos es? Tortuga. ¡Ay, el rostro! ¡Ay! 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 Eso sí me gusta que es mi amor. Es un gran estilo. es el abuelo es el abuelo es el que le gusta andarlo va a comer el tunco de gratis va a comer el tunco de gratis abuelo ya te vamos también abuelo miremos de estos que se salió solo la paja hizo con nosotros igual vaya tirando la atarrada y que nosotros para afuera vamos ya ahí lo que caiga de aquí para allá ahí estaba ah la aterraña está muy equina la regrese unas dos tilapias algo amarillo y salimos del lodo qué barbaridad de pescado pues ahí estamos miren la de Tao miren la otra acá es de la otra la otra las pecas de ustedes allá aquí el pescador tiene la láxima esto es el mismo mañana la una es víctima vamos allá los pescadores se quedan en la mañana bueno amigos nosotros ya terminamos con la pesca de este día y pues no voy a mostrarles que todo lo que hay pescado porque hay repartido en todo bueno miren esta fue la visita de don José de Dimas mi esposa de don José que vienen desde Garita Palmera miren con una hielerada hay pescado también miren es pescado pequeño este es pequeño es pescado pequeño hay pescado por todos lados con mochilas y todo más de 100 libras de pescado un poquito de todo esta era la volada me la voy a llevar me la voy a llevar me la voy a llevar ahí se limpio el pescado es que me la limpió esta escada son buenas así va de tu lado de Marino Monroy de que brita va de Marino Monroy mira como va miren ya vino dos cosas hay donde pueden pasan a una gasolinera comprar unas dos bolsitas de hielo para que le echen y hasta no lleva nada esta no lleva como no yo no le llevo yo hielo no no pero si es que hay una salida ya venden hielo esta a la le puede echar porque esta lleva pescado también si pues ya necesita hielo si yo creo que esta es lo que va al terminar esto va a terminar agarrando a don José no pues si es que o sea esta no llena la mía echar como para usted no hombre y esta es donde esta don Luis no es el que la andaba es el que la andaba se joder si es el que la andaba la chdocita turista claro se lleva a comer pescado con ganas no habia echado la marea es la marea que antes lo haces cachivo de pescado en una hoja la comida no se come vamos a esto si es una barbaridad de pescado y estos limones puedo quitar uno si hombre yo me voy a llevar uno porque en la casa no tengo bueno muchachos ahi esta un saco de plátanos bueno pero si quieres los bajan allá en el carro allá vamos a ver que sean si quieren ver vamos a pasar a tomar algo a todos reunidos va estoy alguna parte que hay hielo y todo compramos bueno amigos entonces nosotros damos por finalizada esta aventura aquí en la zona del embalse de aquí de Nueva Concepción Chalatenango nos fue bastante bien gracias a Dios se pescó muchísimo pues cada quien lleva su poquito de pescado y pues va bastante este pescado desde guapotes, tilapias y mojarras para este garita palmera y que le pareció la pesca? la pesca esta exaccional me gusto mucho mas que todo que la pesca de aquí es mas diferente que la de allá pero es mas divertida la de aquí le gusta mas la de aquí? solamente que no esta fácil aprenderla si si lleva su tiempo pero si esta calidad esta bonito mas que todo que no es un lugar donde se puede decir que la echan comida al pescado sino que es un pescado que se reproduce como dicen a la naturaleza entonces si el sabor es bien rico todo bien calidad y pues la convivencia que tuvimos aquí con los amigos estuvo bonita también y me alegro espero que no sea la última vez sino que siempre sigamos con estas aventuras porque esta bastante bonito este ambiente que ustedes tienen entonces yo lo que les puedo decir es que les deseo suerte a los que miren estos videos que se suscriban y aun que le den like para que esto crezca y crezca aun mas ya le vamos a preguntar a don jose que le pareció el vacío hace rato que no venía por chalate dice y pues a ver que tal estuvo chivo estuvo bonito